¡Hola! Mi madre, ¿cómo está esto? ¡Uf! Un colchón Mejor vine aquí, vine aquí Pues... Me cago en la puta Esta casa con gusto Aquí no veo No veo aquí Agárrame aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La que guarda siempre, ¿eh? Madre de Dios ¡Uy! Aquí no sé qué nos podemos encontrar ¿Alguien me gusta aquí atrás? La Biblia Aquí hay otra habitación ¿Estás? Sí Mi madre La de... Santos que hay aquí Mira Jesús, yo quiero tú, no sé qué Aquí hay una... Un tarjetero Con más santos ¿Y aquí que vivían cura? ¿Para ahí? Esto es todo religioso, tío Hasta en este cajón está todo religioso Pero para aquí Pero para aquí Nada, estas son las escaleras que bajan Ahora grabamos, Clay Madre de Dios Entonces el jefe de los arcedotes Le preguntó a Esteban Esto no será una Biblia Dios habla al hombre Estas cosas nos encontramos aquí Y aquí hay pastillas Que deben ser promiscí O mi brazo Libros de religiosos Mira Mira Pastillas por todos, la hostia Tranquimacín Tranquimacín Flipa Mira cuánta medicación hay por aquí tirada Tenemos que coger guantes Aquí, si ella tiene dirección el albergue Esta tía estuvo viviendo aquí de Ocupa Entonces Mira, se supina el suelo abajo Y digo yo, pero esto no tiene una planta arriba Sí ¿De las escaleras? No lo sé Esto es tu madre de Dios Mira Chicos, hemos encontrado Está todo hundido Hay una carta de hipercors Unos libros Salió un sembrador Madre de Dios Pero estos que eran, tía Que eran muy reelsosos, eh Madre de Dios Les fue todo a tomar por culo Tanta ropa Tirada Huele a mierda que pesta Sí, sí que huele Mira Mira, escuchaba Que mierda Sí Sí Mira Mira Que mierda A mí me la cambio Es la cocina Y aquí hay un lavadero Y las escaleras para... Son las de fuera Para subir arriba son las de fuera La puerta esa que está cerrada Madre de Dios Pero cualquiera sube ahí arriba Ahí arriba no podemos subir Está todo tirado Mira Mira Las ventanas Pero ni de coña No podemos entrar arriba La puerta ya veis Que es una chapa de mierda Pero el tejado tal como está Es imposible Nada más en todos Joder Pues como huele a mierda, tío Se ha acabado el sitio Mira cómo te puse Sí, pues La otra manga Ay, que estoy grabando EstoyANDRO No 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 Ni e Ni e No No